Vamos a hablar del ciclismo, la segunda fecha del ciclismo en Ruta Correntino en San Luis del Palmar. Se corrió el domingo 21 de julio, participaron de este evento deportivo más de 150 ciclistas de distintas provincias. En la elite masculino Germán Trautner fue el ganador, en elite femenino en damas Mónica Yaksuk ganó, en damas Marta Guastavino, en Master A Emanuel Ibarrola, en Master B Carlos Bondar y en juveniles José Benítez fue el ganador. Allí estamos viendo imágenes de lo que fue la segunda fecha que se desarrolló en la provincia de Corrientes, en la localidad de San Luis del Palmar, del ciclismo de Ruta Correntino con distancias de 80 kilómetros para Caballero Elite, Master A y B y distancias de 60 kilómetros para damas Elite y Caballero C, Master D y juveniles. Reiteramos, participando de este evento deportivo, más de 150 ciclistas de distintas provincias.